Latina presenta ¿Cómo te llamas? Pablo Guerrero González La historia del hombre que nos devolvió la esperanza Tu papá era un gran jugador, lo tienes en la sangre Can't touch this Aquí es donde empieza mi camino Can't touch this ¿Quién te ha dado un permiso para que acares la pelota? Su familia El Pablo quiere verte Ha crecido, ¿no? Su barrio Para jugar pe No sé qué pases con cárcel Salve Su pasión ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Fútbolista El sueño del niño que se convirtió en guerrero Este sábado, minutos antes de las 6 Guerrero, la película Y solo por Latina El canal del mundial